¿Cómo se puede generar conocimiento en cada uno de nuestros afiliados? ¿Cómo se puede generar conocimiento en cada uno de nuestros afiliados? Estamos frente al desafío de dejar de ser apenas exportadores de excedente, de ser más productivos y entender el real potencial de ese mercado. Es el momento de buscar proactivamente las oportunidades y prepararnos con tiempo ante los retos. Para Colombia, Estados Unidos no solamente es socio comercial en turismo, inversión, exportaciones, sino que va más allá, en cooperación, en transferencia de tecnología, en seguridad, entre otros tantos ámbitos en el cual hay una relación estable y una agenda constante. Colombia, por su parte, tiene muchas acciones que ha venido trabajando con Estados Unidos. También es un aliado comercial en turismo, pero al mismo tiempo un gran aliado para la estabilidad de la democracia y la lucha contra el narcotráfico. Es por eso que hoy contamos y iniciamos nuestro foro con la intervención del señor ministro de Comercio y Turismo y también con la intervención del señor embajador, quien cada uno dará sus respectivas visiones de su gobierno con relación al comercio, la cooperación y los asuntos pendientes. Tenemos dos invitados especiales que vienen desde Estados Unidos, Myron Brilliant, representante del U.S. Chamber of Commerce, ante el gobierno de Estados Unidos, naciones extranjeras, organizaciones empresariales, internacionales, y Dan Restrepo, asistente especial del presidente Barack Obama y director para asuntos del hemisferio occidental del Consejo de Seguridad Nacional, excongresista y consultor de CNN. Son dos visiones independientes de dos especialistas que conocen perfectamente lo que está sucediendo en el entorno mundial y sus efectos en América Latina. Cerraremos la mañana con un panel muy interesante que estará moderado por el periodista Ricardo Ávila y que contará con la participación de Paula Cortés, presidencia de la Asociación Colombiana de Agencias de Viaje y Turismo, ANATO, Javier Díaz, presidente de la Asociación Nacional de Comercio Exterior, ANALDEX, Bruce McMaster, presidente de la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia, la ANDI, y Jorge Bedoya, presidente de la Sociedad de Agricultores de Colombia, SAC. Las expectativas de los empresarios, sus sugerencias, sus inquietudes y posibles acciones que se puedan tomar en cuenta dando las oportunidades del acuerdo comercial van a ser parte importante de este foro y de este panel que se va a trabajar en las próximas horas. Al mismo tiempo, vemos dos sectores que en los últimos años han tenido un gran dinamismo, como es el caso de la agricultura y es el caso del turismo. De hecho, en la última encuesta realizada por AMCHAN el año pasado, muchos de los empresarios mencionaban como dos grandes oportunidades el sector agro y el sector turismo. Y no en vano, hoy Colombia cuenta con una homologación de 97 productos en sector agrícola y siete en camino que se vienen homologando con el nuevo gobierno y que dan oportunidades para los empresarios una vez se tenga la posibilidad de cumplir con los requerimientos que el gobierno de Estados Unidos requiere. Al mismo tiempo, en turismo, venimos duplicando el número de turistas que se está dando a Estados Unidos y también el número de colombianos que participan, que visitan a Estados Unidos en más de un millón, mostrando oportunidades interesantes no solamente de Estados Unidos a Colombia, sino de Colombia a Estados Unidos. Aprovecho también esta oportunidad para mencionarles sobre todo el trabajo que se viene haciendo en conjunto con la Embajada y el USAID para ayudar en todo el proceso de generación de oportunidades para los venezolanos, pero al mismo tiempo para generar inversiones en aquellas áreas del posconflicto. Venimos desarrollando programas, capacitaciones y sensibilización para cualquiera de los empresarios que esté interesado en conocer. Tenemos toda la información para que ustedes también puedan apoyar. Le damos la bienvenida. Es un año de grandes retos, es un año con grandes oportunidades, un mercado cercano, pero un mercado al mismo tiempo lejano, donde lo que queremos desde la Cámara Coloma Americana en conjunto con Portafolio es entregarles las oportunidades y darles las herramientas para lo que lo puedan aprovechar. Bienvenidos a todos. Espero que sea una jornada productiva y de gran interés para cada uno de ustedes. Muchas gracias. Gracias.